Ahora, conversemos del 2024. Larry Rubin dice, falta todavía mucho tiempo para la elección presidencial en los Estados Unidos, pero para la elección mexicana parece que está en unos cuantos meses. El presidente mexicano llamó a la oposición a no dejar a la senadora Lili Tellez fuera de la carrera por la candidatura presidencial, y de esta manera lo comentó. No deben de dejar afuera a Lili Tellez, ya la están queriendo hacer a un lado, y Lili Tellez está muy bien posesionada en las encuestas, en primer lugar. Además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos. Es buena candidata, que no la quieran marginar. Es como para decir, Lili aguanta, el pueblo se levanta. Es un maestro del sarcasmo el presidente mexicano, porque fue sarcasmo. Todo esto fue sarcasmo, por supuesto. La senadora Lili Tellez evidentemente respondió al presidente de la República. A modo de consigna lo retó. Andrés, controla tu estrés. La gente se cansa de tanta tranza y ni así alcanzarás fianza, le contestó Lili Tellez al sarcasmo del presidente de la República el día de hoy por la mañana. Lili Tellez al sarcasmo del presidente de la República el día de hoy por la mañana.